Bésame La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después My dearest one If you should leave Me Each little dream Would take wings And my life would be through Bésame 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 mucho Love me far, far And make all my dreams Come true Quiero Quiero Bésame mucho Bésame mucho And make all my dreams Come true Bésame 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 mucho Bésame 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 Corgó Y Quiero Bésame 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 Gracias por ver el video